Viejos son los trapos, dice el videograf. Y de eso vamos a hablar ahora con la doctora Graciela Paresti. ¿Cómo estás? Bien. Graciela, ¿bien? ¿Todo bien? Bien, bien. Vos sabés que se me ocurrió este tema porque todo el tiempo preguntan por... Bueno, uno tiene... o dicen, hay que mantenerse joven, esta cuestión de la juventud como un halago, buscar el secreto. Y en un momento dije, vamos a hablar de este tema porque me parece importantísimo. La juventud es una etapa, no es un mérito. No es la caja así donde está llena de virtudes. ¿Te llegan personas a tu consultorio que van como con este rollo de tener tantos años y temer a ser considerado ya como personas mayores? Sí, sí. Muchas veces se miente la edad porque hay un prejuicio, pero no... por el prejuicio de en qué lugar social voy a quedar. Claro. No hay un lugar para la gente mayor. Y llamo mayor, es un adulto maduro, no un viejo. A ver, la barrera de los 60 años tiene que ver con una cuestión social porque se deja de trabajar, porque las mujeres comienzan a jubilarse, pero hoy se habla de cuántas edades, de la cuarta edad, de la quinta edad, algunos consideran que la ancianidad comienza a los 80, pero lo cierto es que hasta los periodistas, cada vez que hablan de un accidente, de una persona de más de 60 años, le ponen el apodo una persona, un anciano... Sí, y el que tiene 61, 62 o 68, le agarra un ataque. Así, exactamente. Y con justa razón también, ¿no? Pero ¿por qué hay que discriminar? Porque digamos, esto de que dejan de trabajar, dejan de trabajar para lo formal de lo que dice que la mujer se jubile a los 60, el hombre a los 65, pero la mayoría inclusive sigue trabajando, si está bien, arriba a los 70. Sí, sí, totalmente. El tema es que, a ver, esto de calificarlos, cuando una persona tiene 30, dicen una persona de 30, cuando tiene 60 lo califican como si fuera viejo. Vos sabés que yo pensaba qué diferencia hay entre la madurez de antes y de ahora. Y yo creo que hay mucha diferencia, entre otras cosas era mejor considerada antes. Una persona antes, que era inclusive un anciano, tenía todo un lugar de respeto y de privilegio. Hoy no hay lugar, no hay ningún lugar para... Por eso uno se queda aferrado a una determinada edad, dice, bueno, cumplo 50, no llegan a los 80 porque Dalí dice, bueno, se pasaron demasiados años en los 40. Sí, claro. Entonces, como uno pasa tanto tiempo en los 40, 50, después no llega nunca. Sí. A los 70. Bueno, se empieza a sacar edad de muy... Olvídate del mundo de las modelos, por ejemplo, o de los jugadores de fútbol, los que dependen de su edad hasta los 30 y pico para... Colegas eriodistas que vos sabés porque arrancaste juntos, porque... Los escuchás a los 30 y pico, a los 40, se empieza a sacar de a 5, de a 6, de a 7. Y vos decís, ¿con qué necesidad? Es para que después no sea tan abrupto, ¿no? Claro, es que... Pero digo, la sociedad te pone en ese lugar. Esto de que los lugares en las empresas se reducen cada vez más para la gente joven, los puestos gerenciales hoy son ocupados por chicos de 30 y pico de años, cuando antes, para un puesto gerencial, tenías que estar arriba de los 50. Exacto. ¿No? Yo creo que esto por la parte laboral y por la parte social también, estamos acostumbrados a elogiar con juventud. Se te ve re joven. Se me ve bien, no joven, se me ve bien a una determinada edad, digamos, que la tengo. Es como, ¿qué lugar social le estamos dando? Y si asimilamos a la gente mayor con, es un anciano, no, es una persona mayor que cumple funciones que estará mejor o peor. Creo que hay que armar ese lugar social, un lugar donde uno está pensando, bueno, ¿y qué va a ser de mí en la cuarta edad? ¿Qué va a ser de mí cuando tenga 80? Antes uno estaba instalado dentro de la familia. Hoy es cierto que hay muchísimas posibilidades, digamos, de continuar, de ponerse en pareja. Las actividades sociales son muchísimas. Les voy a dar una, digamos, un dato que de pronto es sorprendente. Las personas que mejor envejecen, y vamos a ver por qué, son las solteras. No los que están casados y con hijos, ¿por qué? Porque el soltero tiene entrenamiento social y de estar, digamos, manejándose solo. Muchas veces el que es casado y con hijos piensa o se apoya, claro, o de la pareja, o está esperando, digamos, que ser incluido con los más jóvenes, y no es incluido. Entonces se queda solo y mal, porque de pronto cambió las prácticas. Los hijos no tienen tiempo de estar, digamos, ocupándose de los mayores. Y aparece una cosa de mucha soledad. Por eso digo, bueno, hoy tenemos que pensar este lugar desde esta maduración, desde un lugar donde se favorezcan las relaciones de pares, sobre todo las de pares. Puede ser de pareja, pero podría ser de amistades. Fundamentalmente el hecho de la socialización entre pares, y no estoy hablando de grupos de jubilados, particularmente también me parece una... Una salida... Es una salida bárbara, pero también es, ¿por qué de jubilados? Uno sale... ¿Por qué estigmatizar? Claro, exactamente, uno sale con los que son sus pares. Si además son jubilados, son jubilados, y si no son jubilados, no. Pero el tema es, no porque es una salida de jubilados, es una salida con la gente que es par con uno y que tienen los mismos intereses. A mí me parece, y otra manera de estigmatizar, es hablar de ellos como, ¡ay, qué bien, mira qué dijo, es bárbaro, qué inteligente, qué vivo que está! No, no es vivo, es una persona que fue madurando, pero no perdió la inteligencia. Un anciano que está mal, es un anciano enfermo. El anciano no tiene por qué ni ser tonto, ni tener poca capacidad. Probablemente tenga más lentitud, pero, a ver, esto de asimilar, como, qué bien lo que dice, como si fuera un mérito, que si hubiera tenido 10 años menos, no lo hubiéramos elogiado. Es una forma de estigmatizarlos, de tratarlos distinto. No, probablemente tengan menos audición, menos vista, más lentitud, pero la experiencia y el disco rígido está completo, está lleno, por lo tanto puede hacer, aunque no sepa tecnología, digamos, puede hacer análisis de la vida mucho más profundo. Seguramente. Creo que tenemos que pensar esto para no ser, aún cuando somos complacientes, seguir estigmatizando a la gente mayor. Somos responsables también de nuestra gente mayor, como sociedad, sin duda. Gracias por haber venido, Graciela, tu página. www.gracielamoreschi.com.ar